Hola a todos, bienvenido un día más a mi pequeño obrador. Hoy no voy a haceros postres, ni dulces, ni salados. Hoy os voy a enseñar a hacer el gel que lleva las tartas de fruta. Ese gel que da ese brillito a nuestras frutas, que veo que me lo estáis pidiendo muchas personas, porque no os aclaráis pidiéndolo por internet, porque lo venden por internet, ¿vale? Ese gel lo venden por internet. Pero también se puede hacer casero. Entonces, como se puede hacer casero, yo os lo voy a enseñar. Ya os digo, por internet podéis comprarlo. Hay muchas marcas, ¿eh? Y veis, es un gel transparente ahí, que se le pone por encima a nuestras frutitas para darle ese brillo que tienen las tartas tan espectaculares, que podemos hacer con hojaldre, con la fruta o con nata, las fresas, por arriba... Ese tipo de gel es el que os voy a enseñar. Ya os digo, las que sois más mañosas, podéis comprarlo ya hecho por internet y os ahorráis ese paso. Y las que no, pues, os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar pequeña cantidad, puesto que yo no voy a hacer ninguna tarta hoy. Mira, por aquí tenemos los ingredientes, como siempre. ¿Qué vamos a utilizar? Mira, vamos a utilizar 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, un zumo de un limón y unos 10-15 gramitos de maicena. ¿Por qué el zumo de limón? Porque eso ayuda a que nuestras frutas, ¿eh? No se pongan como negruzcas, como yo digo, ¿vale? A que no se oxiden, que se dice. Entonces, con estos ingredientes, vamos a hacer ese tipo de gel. Muy fácil, muy fácil de hacer. Mirad, en un cazo, vamos a bajar la cámara, en un cazo vamos a poner todo. El agua, el zumito de limón, que ya os digo que esto nos va a ayudar a que no se oxiden nuestras frutas, el azúcar, aquí con una varillita vamos a ir removiendo ya. Y mirad, ¿veis? Unos 10 gramitos, 10-15 gramitos de maicena. Porque la maicena lo que ayuda es a que espese un poquito, porque si no quedaría, pues como, vamos, un almiditar muy, 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 muy clarito. Tiene que disolverla bien, que no haya grumos, antes de llegar al fuego, ¿vale? Hay que remover, remover, hasta que veamos que todo, todo se ha disuelto bien. Y ahora ya, cuando veamos que no quedan grumitos, la vamos a llevar al fuego hasta que espese un poquito, ¿vale? Pues eso puede tardar unos minutillos. Yo por aquí tengo mi gas, que ya sabéis que yo tengo este pequeñito con el carrito, ahí. Lo vamos a poner fuego medio y vamos a ir removiendo para que también no se nos pegue al cazo, ¿vale? Y ya os digo, estoy haciendo poquita cantidad, pero más que otra cosa porque yo, sabéis que en las pastelerías compramos unos bidones grandísimos, grandísimos, pero para casa, para hacer una tartita se puede hacer así, si no atreveis a comprar los botes que os he enseñado antes por internet, ¿vale? Venga, vamos a dejar que empiece a calentarse. Bueno, mirad, ya está empezando a hacer su burbuja, ya lo tenemos ahí un poquito espeso, pues ya lo tendríamos, ¿veis? Mirad, ya apagamos el fuego y esto es que se hace súper rápido, lo que pasa que hoy en día digamos que nos hemos vuelto muy cómodas en las pastelerías, nos lo trae ya hecho, entonces le decimos ¿para qué queremos hacerlo? ¿Para qué queremos estar ahí perdiendo el tiempo? Bueno, esta hora ya veis, mirad, esto es así, mirad qué espesito que está, ¿eh? y ahora tendríamos que dejarlo que enfríe, lo echaríamos en un bol, lo cubriríamos con film hasta que enfríe. ¿Para guardarlo? Para guardarlo es mejor que lo guardéis en un bote hermético, es decir, un bote de cristal con tapadera, pero una vez que esté frío. Y en la nevera, la duración, sinceramente, yo nunca he dejado esto mucho tiempo, es decir, creo que más de dos semanas no lleva claras de huevo, no lleva cosas que se pueda poner malo, ya veis que el zumo y limón y todo, pero no lo sé, en verdad, sinceramente, no me se ha ocurrido mirar a ver cuánto tiempo puede durarnos este gel, porque ya veis cómo se queda, cuánto tiempo podría durar. No lo sé, nunca lo he probado de dejarlo ahí a ver cuánto tiempo me duraría, que eso es la pregunta del millón como yo digo, yo si lo hago es porque lo voy a necesitar para esas tartas, ¿me entiendes? Entonces, si haces pequeña cantidad tú date cuenta con los ingredientes que hemos dado, mirar, a ver si puedo enfocarlo bien para que lo podáis ver, mirar toda la cantidad que da. Entonces, aquí tenéis perfectamente para un hojaldre de fruta grande, para un mole de 22, si lo hacéis de fruta tenéis suficiente, ¿vale? Entonces vamos a echar en un bol con un cuenquito y lo guardaremos. Bueno, mirar, yo tengo por aquí este tarrito de cristal, también podría ponerlo en este de plástico, lo importante es que tenga tapadera de rosca y que se nos quede, como yo digo, luego bien que no coja ni aires ni nada, ¿vale? Mirar, ahí lo tenemos, voy a echar esto al fregadero, y como siempre, ya sabéis que a mí me gusta pues con la espátula o como le llaméis, la lengua de gato, ahí, mirar, ¿qué queréis más cantidad? Pues ya sabéis, como siempre os digo, hay que duplicar ingredientes, pero mirar, ahí lo tenemos, ¿ve? ahí tenemos nuestro brillo en gel para nuestras tartas de frutas, yo es que en este momento no tengo ninguna tarta para echarle y que viera y como queda, mirar, por aquí en la nevera tengo una frutnaz, uvitas, ¿veis? están como palidonas, bueno, esta está ahí, voy a quitarla, esta está un poquito tocadita, pero mirar, ¿veis? no tienen color, ¿veis cómo están estas uvitas que no tienen color? mirar, yo la voy a desgranar aquí como si fuera que esto es una tarta porque ya os digo, no, no tengo yo ahora ninguna tarta, he querido hacer este vídeo hoy domingo para enseñároslo a vosotros para que veáis qué fácil que hacer un brillo en casa, ¿vale? suponer que eso es la tarta, mojamos aquí en nuestro tarrito y mirar, sería ya pasarle el brillito a nuestras uvitas o nuestra frutita por encima y mirar, mirar qué brillo que coge nuestra fruta, ¿eh? no me digáis a mí que no es una maravilla esta, este brillo sin gelatina, sin nada, de nada, de nada, ¿eh? mirar, no me digáis a mí que no queda espectacular pues bueno chicas y chicos ya tenéis una videoreceta más es que hoy es domingo y digo, mira, y me lo estáis preguntando mucho, Julia, ¿dónde compras tú esos botes? hay mucha gente que no sabe comprar por internet pues mira, es una manera de que aprendéis a hacerlo en casa también con productos digamos, más naturales que todo lo artificial porque esto al fin y al cabo si leyera aquí los ingredientes que llevan pues bueno, no es malo pero siempre lo natural y lo casero es mucho más mejor así que bueno, pues nada queridos amigos mirad, yo me voy a comer una ovita de esta porque con este brillo gel mirad es que está tan rico y tan dulcecito esto es una maravilla de chuparse los deditos bueno queridos amigos vale, hoy no es una receta espectacular pero sí una receta que os va a ayudar mucho cuando hagáis tartas de fruta para darle brillo me despido como siempre con un millón de besos que os quiero una jarta y nos vemos en la próxima receta espero que os guste mi brillo caserito chao nos vemos adiós chau